Anoche soñé con ella y yo pregunté si quería volver conmigo otra vez Ella me responde te quiero amar, no quiero despertar más de este sueño Este sueño que es tan bello y no lo puedo ya olvidar Y eres tú la única dueña de mis sentimientos, la que en verdad yo anhelo, la dueña de mi querer ¿Qué eres tú? La única dueña eres tú, la única que me calma eres tú, la que se entrega eres tú Oye, gozando una vez más en la casa, en los brecos Quiero volver, quiero volver, quiero volver Yo baby que tienes no, no me has hecho mi pecho Tu ojos descontrolados, viendo lo que ha pasado, tú sabes que tú eres la nena que siempre ha adorado Sin duda alguna, te necesito aquí, tú sabes que tú eres la reina de mi existir Tú me enseñaste la forma de querer, tú me enseñaste la forma de amar Nunca enseñaste cómo se te olvida Quiero volver Quiero volver, quiero volver Quiero volver Quiero volver De pedir que te vienes loco Tú me naces yo y me vienes loco Dígame en que nada, por tu tarea la vida Y más a ti, perdóname querida Quiero volver De pedir que tú me vuelves loco Loco, loquito, me vuelves loco Quiero volver De volver Andarte cerca a mí Quiero volver, quiero volver Quiero volver, quiero volver No te pienso que tienes lo que has hecho que tienes lo que Quiero volver, quiero volver Como hacer para que entiendas que yo quiero volver Pucerte a ver bien Ay, 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 ay Quiero volver, quiero volver Quiero volver, volver No volver, quiero volver Quiero volver, volver Vente a ver Quiero volver Quiero volver Vente a ver